... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 dedicará sus 60 minutos a hablar de un tema puntual, San Andrés, un archipiélago que perdió mucha agua en el tribunal de La Haya y que hoy en día tiene un aparente futuro muy incierto. Hace algunos días el presidente Juan Manuel Santos, sus ministros y miembros del Congreso hicieron presencia en la isla, anunciando más promesas para garantizar el bienestar de los raizales y la población sanandresana. Sin embargo, aún el mandatario no dice si acatará el fallo o desacatará. Mientras tanto, crecen roces con militares nicaragüenses y pescadores nativos y también rumores que piden independencia. ¿Qué le espera a San Andrés? Este será nuestro tema de debate esta noche, porque 360 grados tiene el ojo en San Andrés. Y no se vayan porque ya regresamos con nuestros invitados. Quiero aprovechar para darle la bienvenida de inmediato a la senadora Alexandra Moreno-Pirakibe, al representante Jack Hosni y también al ex embajador Ramiro Zambrano. Qué placer tenerlos esta noche y gracias por aceptar la invitación. Gracias, como siempre. Muchas gracias. Representante, empiezo con usted por obvias razones. Usted representa a San Andrés, al archipiélago. ¿Cómo va el tema? ¿Qué ha pasado después de esta visita de gobierno, del presidente, ministros, congresistas? Todo este proceso. Nos interesa mucho mirar la perspectiva de qué va pasando paso a paso con San Andrés. ¿Qué está pasando ahora? Muy bien. Podemos dividir en dos partes lo que está pasando allí. Uno, lo que está pasando en la frontera después del fallo del 19 de noviembre. Y yo lo voy a plantear en estos términos. La Corte Internacional de Justicia abrió un espacio que es insostenible en materia de frontera, tanto para Nicaragua como Colombia. Porque es un galimatías bien complicado de entender. O sea, regiones que decreta insulares, pero no le da 200 millas, aguas nicaragüenses separando el archipiélago San Andresano. Esto tiene de malo para Colombia como para Nicaragua. Y les voy a explicar por qué más adelante. Eso sigue indefinido. No sabemos cuál es el derrotero. Creo que el presidente ha dicho que hay unas acciones jurídicas que se van a emprender. Y allí tenemos esa situación de facto. Y tenemos la situación al interior de San Andrés, que es una situación de excepción, de aumento del pesimismo, de aumento del sentimiento anticolombiano, de resentimiento, que el gobierno tiene la obligación de empezar a curar de una manera efectiva. Es de esta manera. El fallo nos quitó una posibilidad de futuro. El gobierno nacional debe dotar a San Andrés y a los sanandresanos de ese futuro que fue ser Senado. Un año y medio ha dicho el presidente Juan Manuel Santos que baja de plazo para cumplir esas promesas. Senadora, bienvenida. Usted estuvo en San Andrés. ¿Cómo vio el tema en San Andrés? Estando allá, los raizales, la comunidad, y por supuesto lo que ha significado ya el avance y lo que puede significar para ellos el tema fundamental. Tal es, una cosa es ver el problema desde Bogotá, otro es verlo en San Andrés. ¿Cómo lo vio usted en San Andrés? Bueno, yo me pude reunir más o menos con 300 pescadores ahí en la playa. Nos hicimos cerca del hotel. Y ellos me manifestaban cosas muy sencillas, muy importantes, que el gobierno no conocía. Y ya le voy a contar por qué. Me decían todos los pescadores que el programa que tiene el gobierno nacional, que es entregarles una mensualidad, por ejemplo, que no han recibido un peso. Que solamente habían recibido en el mes de diciembre la única cuota que han recibido. Entre otras cosas. Exacto. Entonces, en ese instante nosotros, pude hablar con el señor presidente, le dije, señor presidente, acabo de estar con ellos, me dijeron varias cosas entre esas que ustedes no han pagado la cuota mensual. Y él me dijo, sí, señora, se está pagando. Ahí mismo llamó al ministro de Agricultura. El ministro decía, yo tengo información que sí se está pagando, llamemos al subalterno. Entonces, fíjense que empiezan a bajar los niveles. Y claro, frente al señor presidente, tuvieron que reconocer los funcionarios que no están pagando la mensualidad. Así que el presidente, muy sorprendido, les puso máximo dos, tres días para que pagaran inclusive con retroactivo. Porque él tenía la palabra con los sanandresanos y que no iba a quedar mal por culpa de unos funcionarios que no hacen rápida la tarea. Entonces, es importante esos dos acercamientos, tener la posibilidad de decirle de frente al señor presidente. Fue muy importante la visita que tuvimos en días anteriores con todo este grupo de gobernadores y los congresistas allí. Porque los pescadores tienen muchas solicitudes y no tienen forma de llegar al gobierno nacional. Una cosa, muchos dicen, es la retórica, lo que se promete. Y ya vamos a mirarlo a fondo, si sí o si no, ya voy con Ramiro. Quiero que veamos, por supuesto, declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en San Andrés. Lo primero que hicimos, que es lo obvio, por ahí hay que comenzar, es restablecer las relaciones con los vecinos. Es algo que se cae de su propio peso. No puede haber ningún desarrollo fronterizo si uno no se habla con el vecino o si está insultándose con el vecino. Por eso, desde el primer día, nos propusimos establecer o restablecer esas buenas relaciones con los vecinos y generar algo muy importante en cualquier relación es fundamental y es la confianza. Ramiro, uno escucha al presidente Juan Manuel Santos y evidentemente la sensación es que hay que ayudar a San Andrés. Se prometieron 200 mil millones de inversión. Eso es mucho dinero. Pero ahora la pregunta es, ¿eso es suficiente o no es nada? Exactamente. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo percibe usted? Yo pensaría que, dadas las necesidades de San Andrés, la suma ofrecida no alcanza a satisfacer las necesidades básicas. Es que Colombia tradicionalmente se ha olvidado de San Andrés. Yo recuerdo de niño que San Andrés surgió a la vida a través de los años 50 con una determinación gubernamental de construir aeropuerto, de hacer puerto libre, etc. De resto, entiendo que se comunicaba con Cartagena mediante una goleta que hacía un recorrido en una o dos semanas llevando los víveres. Los sanandresanos fueron ignorados tradicionalmente desde el momento de independencia. No se les consideró. Mire lo que está diciendo la senadora, que ni siquiera se les han hecho los pagos, es decir, a los pescadores. Entonces, si uno lo ve en perspectiva, usted decía que 200 mil millones no es nada. No. Es que el despojo es mayor. El despojo es para siempre. El despojo no tiene valor. El despojo le ha quitado la posibilidad de futuro a un departamento y eso no se puede medir con 200 mil millones. Hay que hacer una inversión gigantesca, yo creo que ese es apenas como el 10% de lo que necesita, para dotar a San Andrés de ese futuro. Déjeme poner un ejemplo. De nada nos vale seis meses de subsidio. A los seis meses no hay pesca. A los seis meses se acaba el subsidio. Necesitamos flota pesquera para los pescadores sanales. No, 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 flota pesquera. Necesitamos fish markets, mercados de pescado donde ellos puedan llegar y ofrecer su producto, inclusive con transformación productiva, no solamente pescar y vender. Y tercero, necesitamos un astillero, eso nada más para el punto de los pescadores. ¿Cuánto cuesta hacer el astillero y cuánto cuesta su infraestructura? Eso vale 500 mil millones o 700 mil millones de pesos. ¿Solo eso que estamos ahí hablando? Solamente eso que estamos hablando. Yo agregaría algo, perdón, Hassan, a lo que ha dicho el representante. Es necesario para San Andrés contar con una vigilancia, con una seguridad realmente efectiva. Si nos proyectamos hacia el pasado, ha sido el mar de los incidentes y el país de los incidentes... Van tres. En este momento, según medios, ustedes podrán decirme, senadora, si usted tiene en el Congreso algún reporte de que hayan sido más en la comisión, pero en el momento van tres incidentes con pescadores colombianos en límites con Nicaragua. ¿Eso qué nos está diciendo en el tema de vigilancia y demás? Uno de los temas fundamentales es porque usted ha dicho, esto es la pesca. Si ya no se podía pescar antes o se podía pescar con limitaciones, ahora frente a este escenario, ¿qué es lo que estamos viendo entonces? Claro, es que hay un problema. Uno, que la Corte con ese fallo hizo un enredo espantoso. Tenemos que, digamos, nos beneficia en nuestra posición de ir a solicitar una revisión, la acción que es la que se está escudriñando ahora para poder accionarla. Pero en la práctica, bueno, eso puede demorar mucho tiempo ese siguiente proceso judicial. En la práctica, claro, los pescadores necesitan una solución inmediata. ¿Qué manifestó el presidente en la reunión que hizo en San Andrés? Pues dio orden a la Armada Nacional que redoblara su presencia porque los colombianos no tenían por qué pedirle permiso a Nicaragua. Pero adicional a eso, yo considero que el presidente Santos tiene que hacer la reclamación al presidente Ortega porque lo primero que dijo y la primera promesa que le hizo a los colombianos es que íbamos o iban a tener una convivencia todos los pescadores colombianos nicaragüenses. Que el tema de pescar no se iba a tocar. Que no, que lo iba a respetar porque él sabe que es la soberanía alimentaria de todos, que iba a mantener allá su supervivencia. Primer incumplimiento del presidente Ortega. Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos? No podemos quedarnos ni cruzados. ¿Se ha funcionado ese tema, Esquero? Es decir, ¿lo que es vigilancia? Mire, la situación es insostenible así usted tenga la Armada Imperial Británica. Porque a la pesca no le interesa que estén 10 mil barcos ahí. Y tampoco a un destino turístico como San Andrés, que ahí sí tendría una afectación económica, le conviene una situación de tensión. La situación es insostenible también para Nicaragua. Quiero ya destapar lo que anuncié. Nicaragua está metido en el proyecto de inversión más grande de la historia de Nicaragua. Y es el canal interoceánico de Nicaragua. Y ya los chinos le han manifestado al gobierno nicaragüense que lo último que ellos necesitan es una situación de conflicto en aguas internacionales con Colombia. Eso tumba el negocio. Eso tumba el negocio. Eso también les tiene que estar preocupando. Nosotros lo que necesitamos es que la situación sea una situación de calma para los sanandresanos y que se respete un derecho que fue violado aquí. Y ese es el camino que debe tomar Colombia para recuperar esta garantía. Es el just cogent, el derecho de un pueblo étnico, raizal, a tener un espacio vital para su supervivencia. Vamos con ese punto a la pausa porque quiero que lo podamos debatir a fondo y también se va a unir a esta mesa Carlos Salgar. Hagamos la pausa y ya regresamos. Lo dije expresamente aquí en San Andrés y en Providencia. Y les dije no por razón del fallo, porque el compromiso era brillante. Era por razón del atraso que San Andrés había tenido y de un compromiso de todos los colombianos con el archipiélago. Tenga la seguridad, gobernadora, que aquí tenemos unos proyectos que van a cambiar de la vida a los sanandresanos, a todos los habitantes del archipiélago para bien. ¿Qué es lo que la población más quiere? ¿Dónde están los proyectos prioritarios? ¿Cómo se pueden financiar? Y hemos venido cumpliendo, cumpliendo todos y cada uno de esos compromisos. Regresamos a 360 y le doy la bienvenida a Carlos Salgar. Carlos, bienvenido. Gracias, Arsán. Mire, uno de los temas puntuales que hemos estado viendo y discutiendo es, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las últimas declaraciones que ha dado el presidente Juan Manuel Santos, las promesas que se han hecho sobre San Andrés. Y me gustaría conocer su perspectiva frente a uno de los temas puntuales, que es la pesca. Porque se han dado ya tres incidentes, tres incidentes que ponen sobre el tapete la gran dificultad que existe para uno de los sectores más importantes en San Andrés y, como lo decía el representante Jack Hosni, no solamente está eso, están los chinos y el canal oceánico en Nicaragua. ¿Cómo ve usted esa perspectiva, un punto fundamental en San Andrés? Sí, algo que no nos han dicho es, don, cómo han sido los incidentes y dónde ocurrieron los incidentes y cómo fueron esos incidentes. Me parecería por, al inferir las informaciones, que los incidentes ocurrieron en el tránsito entre Serranilla y lo que es el mar territorial que genera Providencia, que es espacio que la Corte le asignó al dejar enclavado a Serranilla, le dejó asignado a Nicaragua como aguas que son internacionales, pero de zona económica exclusiva de Nicaragua. Ahí Nicaragua no tiene ningún derecho a hacer, a paralizar el tránsito de los buques. Tampoco tendrían los buques colombianos derecho a hacer pesca en esa franjita entre el mar, las dos semillas de Serranilla. No se podría pescar, pero pueden transitar con la pesca que traen desde Serranilla, ojo. Pueden transitar con la pesca que traen porque son aguas internacionales. Lo que no se puede hacer es labor de pesca. Entonces, sería bueno conocer cuáles fueron los lugares del incidente y cómo fueron los lugares. Ustedes dicen que en Serranilla no se pesca nada. El sitio del incidente es el Triángulo de Luna Verde, que hoy es, según la Corte Internacional de Justicia, de Nicaragua. ¿De los tres incidentes? Y es la petición de que entren en VEDA, porque Nicaragua tiene para los nicaragüenses allí una VEDA, que antes no ocurría porque era territorio colombiano. Vamos por partes. Para ejercer soberanía en esa zona, en ese triángulo que usted menciona, ¿a qué distancia está Colombia para hacer soberanía ahí? A unos 400 kilómetros de San Andrés. ¿400 kilómetros de San Andrés? ¿Y a cuánto de Nicaragua? A nada. 200. 180. ¿120? ¿120? 120. ¿Y la Corte le asignó eso a Nicaragua? Sí. La Corte se lo asignó y las sentencias de la Corte, de acuerdo con el reglamento, con el estatuto de la Corte, que además hace parte de la Carta de las Naciones Unidas, dice que las sentencias entran en vigencia a partir del momento en que se lee. O sea, a partir de ese momento... Ya, eso quedó así. Eso quedó así. Eso no tiene vuelta de hoja. Que podemos pedir revisión, interpretación. Yo no creo que por la jurisprudencia en los diez últimos años y nunca la Corte a través de un recurso ha cambiado. No habría por qué hacer... Sería en el caso colombiano algo insólito dentro de los análisis de la Corte. Ay, pero toca dar la pelea. Porque aquí hay algo importante y es que la Corte desagrega el concepto de archipiélago. El archipiélago es como el ser que tiene sus brazos, sus piernas y él lo parte. Y simplemente, inclusive uno de los magistrados dice, ¿por qué Colombia no peleó el concepto de archipiélago? Entonces, la Corte puede decir, ¿no? Puede decir, pero es que no es un Estado archipiélago. Pero, perdón, San Andrés no tuvo que ser Estado para ser archipiélago. El primero fue archipiélago sin ser Estado. A ver, perdóname, Senadora, pero ahí la Corte le dijo a Colombia, la sentencia misma, dice, es que no le probaron cuál era la configuración del archipiélago. La Corte no tuvo... Perdóneme, ¿cómo para la UNESCO fue tan fácil definir el archipiélago y para entonces la Corte no? La Oficina colombiana porque la defensa colombiana se centró en la tierra. Y no le preocuparon a los 20 años, preparó algo para la tierra y para el mar. El gobierno colombiano de la época y los defensores violaron la Constitución al proponer la línea media, porque la Constitución dice que las fronteras de Colombia son inviolables, que no se pueden disminuir, que no se pueden cercenar. Eso es cierto. Y ellos ya habían propuesto correrse para atrás. Lo que debían haberle hecho es, ¿no sirve el Tratado del 28? ¿No les parece que es eficiente? Entonces, devuélvanos la costa atlántica nicaragüe. Además, eso se lo dijeron, ¿por qué no antes, en el año 96, 97, 98, le dijeron a Colombia, ¿demande usted a Nicaragua? En el año 80, que publicaron el mapa e hicieron la declaración de desconocimiento del Tratado, ha debido haber una acción colombiana, limitándose a una nota de tratamiento. Se lo ha dicho, se ha hablado de esponja. Cuando uno habla de esponja, ¿por qué no hablar entonces de desacatar el padre? Se ha vivido esponja. Mire, mire. Ha habido un despobo por dos razones. O por una fundamental, con dos hechos flagrantes. Porque la defensa colombiana fue muy pobre. No pudo mantener y defender la unidad del archipiélago. Y dos, no pudo comprobar que había una población que vivía de esas aguas. Y lo dice expresamente. Eso es absolutamente ridículo. Y fue tan pobre representante que, lejos de todo conocimiento, optó la Corte por cercenar el archipiélago. Pero la Corte no puede explicar una mala defensa tampoco desconocer unos derechos internacionales. Es que no es viable lo que propuso la Corte Internacional de Justicia. Es un galimatías que no es viable ni para Nicaragua ni para San Andrés. ¿Cómo se soluciona? Pero Nicaragua está feliz. Es decir, ese canal y la posibilidad de que China se eche para atrás en la construcción de ese canal, debido al problema, al litigio con Colombia, ¿eso es lo que puede ser la variante en su opinión? Pero no solamente los intereses chinos. Además del derecho del pueblo nativo a tener un espacio vital. ¿Qué dice usted, Carlos? Que no es solamente los intereses chinos. Es decir, yo creo que aquí vemos y tenemos que mirar una geopolítica regional mucho más complicada que es la presencia de China. Venezuela, Cuba, Costa Rica, Panamá. La geopolítica de la zona del Caribe Occidental es muy compleja. Nosotros estamos diciendo, es que vamos a mover las fragatas, ¿hasta dónde las vamos a mover? Por eso les pregunto. ¿Hasta dónde las vamos a mover? Es insostenible. Es insostenible. Es insostenible. Entonces, mañana Nicaragua, si a mí me mueven la fragata y hacen cualquier gestión, yo me voy inmediatamente en Nicaragua, me voy ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por Consejo de Seguridad, le digo, usted tiene que hacer acatar el fallo. Solamente un caso ha sido llevado al Consejo de Seguridad, dos veces, el de Nicaragua contra Estados Unidos. Nunca el Consejo de Seguridad se emitió concepto porque Estados Unidos impuso el veto a esa solicitud de Nicaragua. ¿Sólo por esa razón? Sólo por esa razón. De resto, todos los fallos, más a más tiempo, a menos tiempo, con sesgos, todas las sentencias de la Corte se han cumplido como se las acuerdan. Ahora, desafortunadamente, nadie en el Consejo de Seguridad va a interponer el veto a favor de Colombia. Nadie. Hay acuerdos que se han dicho, por lo menos verbalmente, con el presidente Ortega. Acuerdos, por lo menos, en el tema de pesca y otras cosas. ¿Quién se ha dicho que no se haya cumplido hasta el momento? Bueno, también, ese tema que toca el representante sobre el canal interoceánico, cuando sale el fallo, nosotros empezamos a hacer las denuncias de los compromisos previos que hizo Nicaragua en el momento de todos estos años de litigio. ¿Qué compromisos económicos? Lo del canal interoceánico, lo de sacar a licitación esta zona de litigio para explotación petrolera. ¿Qué logramos con eso? Presionarlo para que hablara. Y cuando habla Ortega dice, está bien, yo no voy a sacar a licitación esto. Eso fue importante porque tenemos que hacerlo hablar. ¿Y por qué es importante? Porque empezamos a presionar también a Estados Unidos para que hable. Y tenemos que seguir haciéndolos presionar para que hable Venezuela. Porque esos son los precedentes que nosotros tenemos para podernos defender. Y yo creo que aquí todavía no se han agotado las instancias. Y yo creo que la de revisión. Yo sé que esa se puede pelear porque a nosotros que no nos digan que San Andrés no es San Andrés. ...de la corte durante los últimos 15 años. Nunca ha cambiado su juzgamiento pese a los esfuerzos a través de los dos recursos que se presentan. Entonces, digámoslo prácticamente. La de revisión solamente se puede dar por hechos nuevos. Sí, pero es un hecho contundente. Hechos nuevos y que no hubieran sido conocidos por negligencia de una de las partes. Entonces, volvemos a la negligencia de Colombia. ¿Cuál es el hecho nuevo? ¿Hay hechos nuevos? Yo no veo ningún hecho nuevo que surja. Yo creo que sí. Sí, si hay el hecho nuevo, creo que fue negligencia de la defensa de Colombia. Para darle un curso a la discusión. El hombre sanandrezano, el hombre sencillo sanandrezano, el raizal, se siente desarraigado. Se siente un golpe muy grande en su corazón. Y quiere una cosa. Quiere recuperar la paz del mar. Claro, eso es un hecho nuevo. Y ese paz de su mar tampoco se hace con el grito de desacato, porque produce un litigio. Un litigio que es mucho peor para el pescador. Tenemos que buscar todas las armas diplomáticas y jurídicas para recuperar la paz de ese mar. ¿Cuál es el camino? Hay muchos, pero tenemos que desarrollar ese. Eso es lo que quiere el sanandrezano del común. Eso hay que desarrollar. La otra discusión es la discusión de nosotros, de los profesores, de los maestros de la universidad. Pero en este momento hay un tema, y hay un tema que está empezando a sonar mucho, y es hablar de independencia. Y eso me lo van a contestar ustedes después de la pausa. Hagamos la pausa y ya regresamos aquí en el Centro de Sánchez. Yo he escuchado, gobernadora, algunos reclamos de algunos incidentes que se han presentado con algunas autoridades nicaragüenses, de que les piden, que les piden, que les piden, los amenazan o que les piden permiso, que tienen que pedir permiso allá para pescar o no. Bueno, yo sobre eso le digo lo siguiente para que quede absolutamente claro. Le he dado instrucciones perentorias y precisas a la Armada Nacional, que los derechos históricos de nuestros pescadores se van a hacer respetar, pase lo que pase. Nadie tiene que pedirle permiso a nadie para ir a pescar donde han venido pescando. Regresamos a 360. Nadie tiene que pedirle permiso a nadie para pescar donde hemos estado pescando. ¿Es eso cierto o si hay que pedir permiso? No, a ver, jurídicamente no es cierto, jurídicamente sí toca pedir permiso. Ese mar no es nuestro, eso hace parte de la zona económica de Nicaragua. Entonces hay que pedir permiso. Hay que pedir permiso. A ver, yo quiero volver a lo que está diciendo el representante porque yo estoy de acuerdo en una cosa fundamental y es con las peticiones y los sentimientos del pueblo raízal de San Andrés. Independencia están pensando. A ver, ellos desde el principio, desde 98, 99, cuando se supo que Nicaragua no se iba a demandar, claramente y precisamente, comenzaron a pedir cosas. Vea, escúchenos a nosotros. Nosotros somos los que conocemos y tenemos el triángulo de luna verde y tenemos el acceso a Cerranilla, etcétera, etcétera. Colombia se preocupó por la tierra. La defensa colombiana le preocupaba a la tierra. Nicaragua jugó muy bien sus cartas y se fue pidiendo la tierra y pidiendo el mar, sabiendo que la corte nos iba a dar la tierra y ellos iban a quedarse con el mar. Jugaron a eso y ganaron. Ayer vimos una fotografía del presidente Santos pescando en seco. Ahora. Así están pescando los hijos. Lo que debe hacerse es comenzar a aprovechar. Nicaragua desde el primer día, lo recordaba la senadora, el presidente Ortega dijo, vamos a respetar esto. ¿Por qué no se han hecho los acuerdos de pesca? ¿Por qué no se inician unas negociaciones para acuerdos de pesca? Esto en la corte no se va a solucionar. Esto se soluciona a partir de los intereses y necesidades regionales y geopolíticas que están en juego. Esto es mediante una negociación que puede entrar a solucionar medianamente la situación. Usted habla de actores de afuera. Veámoslo pragmáticamente. Geopolíticos. El Alba, Venezuela, las alianzas con Nicaragua. ¿Usted cree que en este momento van a apoyar los intereses de Colombia en esa región? ¿O se van a inclinar fácilmente por los intereses que tienen con Nicaragua, con China y con un canal inter-Samanca? No, tienen más intereses con Colombia. Y de hecho me parece que la posición del Alba ha sido bastante discreta. Porque Colombia ha sido también discreta. Yo creo que ha manejado bien la cosa. Todos se han quedado calladitos, ¿no? Pero es que yo quiero explicarles esto. Nicaragua es un Estado fallido. Usted hace un tratado con Nicaragua para Pesca y eso es letra muerta. Tan fallido que nos ganó un caso en la corte. No, pero eso es más grave para nosotros. Perdimos ante un Estado fallido. Pero Nicaragua le planificó durante 20 años y Colombia introdujo. Ellos hicieron de esa defensa un propósito de nación, de Estado. Los niños en las escuelas. Todo el mundo sabía que aquí esa era una cosa secreta y los dos negociadores colombianos no le hablaban a nadie y eso era súper secreto. Usted lo está diciendo. Las consecuencias significan que ahora están hablando de independencia en San Andrés. Donde yo le digo que es un Estado fallido es que allá el Ejército no hace caso a nadie. El Ejército se comporta como pirata en el mar porque son muy pobres. Por eso digo, uno hace un convenio con Ortega y eso cuando llega abajo no va a ser nada efectivo. Pero necesitamos desplegar una política no de desarraigo de la frontera, sino que pesquen en esa agua. Vamos a llenar de pesqueros colombianos esas aguas a ver qué va a pasar. Vamos a superar por 20 y por 30 la flota de marina de guerra nicaragüense. Pero necesitamos una política de Estado que mire el mar y que empiece a pescar. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven esas cosas? Sí, definitivamente Colombia tiene que sentarse ahí. Es que se cuestiona que quién demostró la soberanía ante la Corte. ¿Acaso es que la soberanía no la hacían todos los pescadores toda la vida? Los colombianos, no los otros porque ellos no estaban ahí. Ya la Corte emitió un fallo. Vamos a un fallo y miremos la perspectiva real de en este momento. En este momento, y como lo decía Carlos, mucho más dramático que se haya perdido entonces frente a un Estado fallido, el tercer país más pobre, el hemisferio occidental después de Haití y de Honduras, y se perdió contra ellos. Veámoslo en perspectiva. Un hombre como Daniel Ortega que se robó las últimas elecciones presidenciales y podemos seguir numerando. Pero es que con él no se puede hacer acuerdos porque no es gente seria. Perdimos el fallo y no se pueden hacer acuerdos. No se pueden hacer acuerdos. Estar ahí, redoblarse todo lo que tenemos. En esos casos el tema termina objetivizado por el derecho internacional. La política exterior termina siendo objetivizada por el derecho internacional. Entonces, ante el derecho internacional, todos esos elementos van a desaparecer. Y objetiviza totalmente los casos y toma decisiones en derecho internacional. Así nos afecte. Pero yo creo que sí, la Corte sí vulneró derechos internacionales. Definitivamente sí. Hay un dolor, hay un dolor muy profundo. Pero también tenemos que ser pragmáticos. Hay que dotar de futuro a los sacandresanos. Vamos a suponer que eso ya... De hecho, para ser sinceros, los sacandresanos perdimos de cualquier manera. Usted me estaba hablando inicialmente de unas cifras. Me decía 700 mil millones y apenas van a dotar 200 mil. Eso es un punto. No, estoy de acuerdo. Eso es un punto. Por ahí no se empieza. Pero si nosotros podemos lograr una política de Estado y una inversión a larguísimo plazo, como política de Estado, que dote a los sacandresanos del futuro, vamos a arreglar mucho del problema. Porque el problema más grave de Colombia no fue lo del fallo. El problema más grave de Colombia es la situación interna en San Andrés de independencia. No nos olvidemos de eso. Está creciendo. Está creciendo. Está creciendo. Por supuesto que sí, porque tiene la excusa perfecta. Pero lo que tiene que hacer el Estado colombiano es decir, eso de subsidios no sirve. Está bien que lo den. Nadie va a negarlo. Pero necesitamos una política de Estado. Una flota pesquera. Los pescadores sacandresanos son pescadores de mera subsistencia. Y son pescadores tan pobres por 100, por 200 y por 300 años. ¿Los vamos a dejar igual? ¿O les vamos a dar una flota pesquera? Que produzcamos un cambio cualitativo. Y sus hijos ya no sean pescadores de mera subsistencia. Y los empresarios de la pesca también. Cuando se suscribió la carta de San Francisco, la atestación global indicaba que Naciones Unidas tenía que tener un órgano, Consejo de Administración Fiduciaria, ocupado de favorecer los territorios en vía de independencia, otorgándoles administración pública, sufragándoles los costos iniciales, hasta los costos de los referendos. Fue así, como el último trabajo que realizaron fue en el Pacífico Sur, al darle independencia a una isla de Portugal. Ahora están sin oficio y tienen un gran presupuesto. Y ahora tienen un cliente potencial. Un cliente potencial a quien le darían soporte para plebiscito, soporte para gobierno temporal, soporte para administración pública, asistencia técnica, porque hay que justificar su puesto. Y si no, desaparecen del sistema de Naciones Unidas. ¿Cómo ven ustedes ese panorama? A ver, yo veo el panorama porque es que a Colombia, nosotros vivimos 2.600 metros más cerca de las estrellas y de frente a Monserrati y de espaldas al mar desde la independencia. Y eso nos hace que hayamos olvidado a San Andrés y el Estado nunca haya tenido políticas hacia San Andrés. Por eso cuando la defensa arranca y los dos personajes secretamente hacen toda la defensa, se dedican a la tierra, porque es que lo que les importa es la tierra. Ellos son de Bogotá, el paraíso. La playa. A ellos les importa la playa, pero no les importa el mar. El concepto de mar no lo tienen. La tierra no lo hagan, si estaba por la guerra. Claro, la tierra estaba garantizada, pero ellos se quedaron encerrados en su visión absolutamente estrecha. Entonces, hay que buscar siempre por San Andrés, pero con políticas de Estado. Y permítame decirle, pero es que la política de Estado requiere mucho más que políticos, con todo el respeto de la senadora y el representante. Pero la política exterior necesita también de técnicos en derecho internacional que puedan guiar y que puedan decirles, vea, esto tiene errores, pero necesitan oír a técnicos. Yo me pregunto si la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores escuchó técnicos diferentes a los de la defensa. Contéstamelo. Yo les digo que no. Usted le dice que no, inmediatamente. Esa es la respuesta. Les voy a dar un ejemplo de la antipolítica del Estado. Hay que escuchar a los técnicos también, porque no le estamos poniendo mucha ciencia a esto. A la gente y a los técnicos. Ya no, a usted. Mire, hay una política de Estado en San Andrés. Los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, los hoteles, están en manos de cadenas de todo incluido. Es el Estado colombiano en la antipolítica de generación de riqueza. Cámbiela. Son los bienes del Estado alquilados al servicio de gente de economía extractiva, que no produce nada en San Andrés. O sea que sí se... Pero, presidente, hay que sentarlo en serio a decirle, por ahí no es una hotelería de alto rango que produzca para toda la cadena productiva, para el artesano, para el pescador, para el taxista y para el lanchero, para el comerciante, es lo que necesitamos. Que no sea extractiva, sino sostenible. Hay un tema. Hay un tema. Entonces, sí necesitamos política de Estado, porque si no, plata por aquí, pero no hay generación de riqueza. Ramiro, antes de que vayamos a la última pausa, entremos al último bloque. Acá hay un tema y es un tema político, y es un tema de reelección, y es un tema donde van a conjugarse muchos elementos. Y hay sectores que están diciendo que el tema de San Andrés se va a volver, es un tema de política reeleccionista, y un tema de invertir y prometer sobre algo que a futuro no se va a cumplir. ¿Usted qué dice brevemente sobre ese punto? Deplorablemente, el caso San Andrés se ha suscitado simultáneamente con una aspiración presidencial de reelección. Y sin duda, se está vinculando a este caso, al igual que las conversaciones en La Habana. Hechos protuberantes que van a ser, en cierta forma, factores gobernantes y visibles para los electores en la próxima contienda. Se está jugando San Andrés algo importante en la reelección, ya me lo van a contestar ustedes después de la pausa. Hagamos esa pausa y ya regresamos a con 360. Regresamos a 360 grados y estamos viendo las imágenes de, por supuesto, el archipiélago de San Andrés. Hay varios temas. Miren, han hablado del tema de la ONU. Han hablado, por supuesto, de los incidentes, de la lejanía de control, del tema interno y externo, del canal interoceánico que quiere construir Nicaragua y donde entrarían los chinos, del tema independentista. Pero faltan elementos todavía sobre la mesa. Y de esos elementos es importante verlo en perspectiva. Porque, si bien, senador, usted dice que en la defensa todavía hay opciones, Carlos dice que ya no las hay. Y si no van a haber acuerdos, porque con un estado como Nicaragua no se pueden firmar acuerdos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el futuro? Y no hablemos del futuro a largo plazo. Hablemos del futuro a corto plazo. Flota pesquera para los sandersanos, muy grande. Transferencia de tecnología. Buscar métodos alternativos de economías en San Andrés. No solamente el turismo. Ciencia, tecnología, call centers, bilingüismo. Marina Internacional para yates, recuperación de las playas, la construcción de un futuro para los sandersanos. Educación. Absolutamente importante. Y la política, ¿usted cree que todos esos elementos se van a conjugar en este momento coyuntural donde empieza un periodo reeleccionista en Colombia? O una campaña presidencial. Yo creo que hablemos de campaña, no solamente la reeleccionista. Porque todo el mundo, y con las personas que uno habla, todos están viendo a ver cómo utilizan a San Andrés políticamente para su campaña. De una forma u otra, San Andrés va a ser el eje de todas las campañas, ahoritica. Empezó el expresidente Álvaro Uribe, por supuesto lo está haciendo el expresidente San Andrés. Lo están haciendo todos, yo he oído y me han consultado personas del Congreso, me han llamado, ¿usted qué opina? No, déjeme a mí, tranquilo, yo hablo con los medios y yo hablo con otros por mis esquitos. Está todo el mundo a ver cómo pesca en río revuelto sobre San Andrés. Entonces, eso le va a hacer mucho daño, no al país, que también se lo hace, pero a San Andrés. En la medida que eso se politiza, y sigamos hablando de política y de subsidios, y unas pláticas por aquí, de promesas por allá, pero nunca de técnica ni de... ¿Se está politizando ese tema? Ah, se está politizando y va a ser tema de campaña y a ver cómo se mata todo el mundo para agarrar tres votos. Pero no pasa nada, se puede politizar, se puede hablar mucho, echar muchas carretas, pero finalmente la gente va a estar recibiendo lo que quiera el gobierno, pueden ser los beneficios, puede ser la tecnología, lo que pueda dar. ¿En ese momento está recibiendo algo importante? Tiene algunos programas, tiene algunos programas. Hay un anuncio importante, que aquí no está porque lo hizo el presidente en Providencia, es 600 becas para pregrado de estudiantes sanandresanos en estos años, 600 cada año. Nosotros tenemos un porcentaje, un porcentaje de muchachos que salen de bachillerato y acceden a la universidad de solamente el 0,3%. Nosotros también somos una sociedad que va al fracaso. Esto puede cambiar mucho el destino de San Andrés. Esto es importante. Esos beneficios. Más en aumentar su presupuesto también. Es muy importante. Eso se vio hoy en la página de Icetext, la vio hoy, se abre y se abre. Es lo que le ha faltado a Colombia. En 200 años tenemos el puesto número 3 hacia arriba en desarrollo humano. ¿Por qué? Porque no ha habido educación. Porque nuestros líderes no han sido capaces de dar una oportunidad a todas las gentes. Yo propondría a San Andrés como el laboratorio nacional de erradicación de la pobreza en los planes de la OMS. A través de la educación. Eso es lo que se necesita en San Andrés. El primer sitio en Colombia donde se erradique la pobreza debe ser San Andrés. No temo guerrilla, no temo Bacrín, somos aislados. Bueno, 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 bueno. Usted es optimista frente al tema fundamental y es que Colombia, y cuando hablo de Colombia es el gobierno de Colombia, pueda llegar a compensar, a reemplazar, a satisfacer las necesidades de los sanandresanos después de este fatídico fallo de la Corte Internacional de Justicia. ¿Usted cree que eso puede llegar a pasar o lo que vamos a ver en el mediano plazo es un sentimiento mucho más grande de independizarse de Colombia? Sí. El gobierno colombiano no se proyecta hacia el archipiélago en forma adecuada a través de la educación, a través de cooperación permanente y no circunstancial. Desde luego, el sentimiento independentista se haría mucho más patente. Ahora, como anota el representante, piéndose la pena que fuese San Andrés un laboratorio experimental para que el Estado colombiano trate en una región del país de darle educación que no ha dado a lo largo de 200 años en todos los años. No se hizo en todo ese tiempo. Ahora vamos a hacerlo cuando llegue el fallo. Increíble. Así es. Definitivamente la presión es la que hace a Colombia. Nosotros somos campeones de la improvisación. Reitero, en el fallo de la Haya, Colombia improvisó, Nicaragua planificó. Y ahora tocará improvisar otra vez. Deme sus conclusiones brevemente. Bueno, primero Colombia o el gobierno colombiano va a seguir con sus programas buenos, malos, regulares, como quiera que se le califique, con San Andrés. Va a seguir instalado con su armada nacional, va a doblarlas y tiene que seguir ahí porque de todas maneras Nicaragua no tiene capacidad con su naval pequeña de ponerse a enfrentar. Por el momento. Exacto. Y hay unas condiciones geopolíticas que están todos quietos ahí porque definitivamente prefieren más con Colombia que con Nicaragua. Senadora, usted acaba de decir algo que me parece importante resaltar. Usted dice que cuando se habla de Nicaragua no tienen capacidad militar, no tienen un montón de cosas. ¿Resultó que se subestimó tanto a Nicaragua que estamos pagando las consecuencias de haberlo subestimado a fondo y todavía lo seguimos haciendo? No, una cosa es su estima y otra cosa es la frescura con que el equipo negociador de Colombia no hizo ni siquiera lo mínimo que tenía que hacer. Entonces, ahí sí, definitivamente, y ahí con nombres propios, ¿no? Fernández de Soto y Julio Londoño sí cometieron, hicieron cometer errores a los diferentes gobiernos mientras cubrieron. ¿Qué conclusión, representante? Brevemente. Ni subsidios, sino política de Estado, ni más presencia militar. Mire, ¿cuántos billones se va a gastar Colombia solamente en combustible y las fragatas? Billones en estos tiempos para mantener esa insostenibilidad. Mejor que inviertan en San Andrés todos esos billones. Tiene sus conclusiones, Carlos, para terminar. Importante la presencia. A largo plazo. Brevemente en 20 segundos. A ver, en 20 segundos. Negociación para poder actuar en el mundo geopolítico del Caribe Occidental y una acción clara con los sanandresanos, ya sea los sanandresanos, técnica. Más técnica y menos política, y lo digo delante de un representante de una senadora, más técnica y menos política. Carlos, gracias por aceptar la invitación. Representante Jack Hosni, también gracias, como siempre, por aceptarla. Senadora Alexandra Piraquibe, gracias. Gracias. Y, por supuesto, Ramiro Zambrano, gracias por aceptar la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Tenemos una cita mañana de nuevo aquí, 8 p.m. en Cable Noticias, para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo, aquí en 360. Gracias por acompañarnos. Gracias.